Este 30, 31 de diciembre y 1 de enero, prepárate a disfrutar en Durania Norte de Santander del super concierto de Navidad y Año Nuevo, celebrando las ferias y fiestas del municipio con cantantes de primera línea como Uriel Henao. ¿Qué tal mis amigos de Durania Norte de Santander? Les saluda Uriel Henao, el rey de los corridos prohibidos y quiero invitarlos al gran concierto que estaré realizando en las ferias y fiestas. Los esperamos, Uriel Henao, el rey de los corridos prohibidos. ¡Puerto Araujo! La sonora tropical. El sabor de la agrupación merenguera Paquimpa. Los reyes de la frontera. ¿De qué te sirve haber nacido tan bella? Si eres arrogante, orgullosa y grosera. El sentimiento de la agrupación vallenata Retavizcas. Si tú supieras que me tienes loco, por favor, ay, loco, por favor, ay, yo quiero... Alex Lozano. Yo soy el andariego, pues ¿qué le voy a hacer? No más porque me gusta tener, no voy a querer. Y el inconfundible, el único, Gabeto Zuleta. Además, actividades culturales, desfiles, cabalgata, comparsa de los caficultores del municipio y la más hermosa quema de Juegos Quirotécnicos del Norte de Santander. Ya lo sabes, la rumba y la diversión están este 30, 31 de diciembre y 1 de enero en Durania. Con entrada totalmente gratis para el público en general y para venta de palcos. Usted se puede comunicar al 322-785-1719 y 311-294-5088. Invitan a Alcaldía Municipal y Aguardiente Antioqueño. Durania Turística y Cafetera los invita. ¡Pégase la rodadita!